¿Cómo estás hoy, Cintia, después de lo que te pasó el fin de semana? Estoy sin dormir hace tres días, básicamente, porque duermo con un colchón en la puerta de casa, porque tengo la puerta pegada con cinta. Hoy estuve mareada, tuve que frenar un toque en la Panamericana, yo tengo dos horas y media de viaje hasta el canal y estaba un poco mareada, pero supongo que es por no dormir y todas esas cosas, ¿viste? Contame una cosa, ¿viste a tus vecinos, Diego, ahora hay como denuncias cruzadas, hay diferentes, bueno, vos tenés tu versión y ya tenés la suya. Sí, la escuché, Cari. La escuché, Cari. Igual yo nunca denuncié música fuerte, me parece que deberían probarlo eso, porque es tan fácil como, nada, debería haber un mensaje mío hacia la guardia pidiéndole que acudan por la música fuerte. Ahora, soy una mina joven, no me molesta, mi casa es muy grande, cuando en un lugar hay música, me puedo ir al otro costado, de hecho tenía un vecino que estaba inquilino en la casa de al lado, muy copado, que cuando hacía fiestas me decía, che, te aviso por las nenas que voy a hacer una fiesta, le dije, relajate, si estas no, estas seguro te piden que lo inviten a la fiesta. Claro, claro, no fue de la nada que te partieron la puerta. No es que vos te quejaste y fue de eso, fueron... Sí, ¿podés relatar nuevamente, Cintia, qué pasó ese viernes, para la gente que se renueva, que no escuchó, ya sé que... Sí, sí. ¿A qué hora fue? ¿Cómo fue? No, no importa, pero a mí me sirve que se escuche cronológicamente todo, de hecho ustedes tienen los videos y me pueden acompañar con eso, estaría buenísimo porque tengo de todo, ¿viste? A las 23.40 yo escucho ruidos, ¿viste? Yo escucho ruidos y la verdad es que voy a cerrar todo porque los perros estaban ladrando mal y yo dije, bueno, a veces cerramos porque a veces son zarigüeyas o gatos y los perros, ¿viste? Se ponen como locos. Pero vuelvo a las dudas, trabamos, porque hace dos meses, un mes, no sé especificarte exactamente la fecha, sufrimos dos robos en el mismo mes. Entonces venimos con una seguridad paupérrima, asquerosa, y uno de los robos, imagínate que tardó 48 horas en ser descubierto. Entonces, nada, yo tengo cámara, tengo alarma, tengo todo. Y 23 y 54, mi hija, una de mis hijas estaba con la pelota en lo que fue la ventana, que viene puerta a ventana en mi casa, ¿sí? Sí. Mi hija estaba en la ventana haciendo como pases con la pelota, en pijama, y mis otras dos hijas en el sillón con su mejor amiga jugando con los videojuegos. Y escuchamos y yo veo que el ventanal hace así, y escucho un estruendo que yo no te puedo pasar a explicar lo que fue el ruido. La que estaba, o sea, abajo del ventanal, que se pudo haber muerto si se le cae esa ventana, porque de hecho después la pared quedó rajada, porque es de Durlock, del semejante patadón que le dio, sale corriendo y dice, nos están robando ahí ahí atrás de la puerta, nos van a matar. Y fue un griterío. A partir de ahí fue grito, llanto. Yo como un caos que no podía resolverlo. ¿Y vos qué hiciste en ese momento, Cintia? ¿Para dónde salgo corriendo? Me voy a la ventana lateral para ver si veo a alguien de una de las baguleras, no veo a nadie, y tardo en caer en que yo tengo cámaras. Entonces digo, la cámara, agarro el celular, y cuando veo celular veo a cuatro tipos vestidos de negros, altos, el video que tienen ustedes, y uno de ellos viene corriendo y le propino una patada a la puerta. Y ahí yo entiendo que me quisieron robar claramente. Imagínate que venimos de que nos chorearon, de que la seguridad es una porquería. No, y para que quede claro, Cintia, ese episodio fue de la nada. Ellos decidieron hacerlo. De la nada. Perfecto. De la nada. Continúa, por favor. Yo jamás, jamás, jamás me... Todo esto estaba mi mamá también en la casa que me acompañó a la ventana. Vos vas a las cámaras. A las cero, esto fue I-54, voy a las cámaras y hasta que mando el mensaje es las cero, cero, uno. Bueno, mando el mensaje al grupo de vecinos. A las cero, tres, mando el mensaje al grupo de alerta que es específicamente para las emergencias tipo 9-11 interno. Que está la Guardia de Seguridad, que tienen que acudir, que se creó ese grupo solo para eso, para las emergencias, porque venimos de robo en robo. Entonces yo lo aviso a las cero, tres. Y ahí agarro el gas pimienta, porque yo iba a salir a buscarlos, pero por una cuestión de que yo no sabía si estaban en el lateral de mi casa. Yo necesitaba proteger a mi familia. Cuando abrimos la puerta con mi mamá, para salir a ver si había alguien, la cerradura se desploma. Se sacan las cinco arandelas, la cerradura y demás. Entonces yo entro con una crisis. A todo esto las nenas, gritando y llorando, nos van a matar, nos van a matar, mamá, por favor no salgas. Yo diciéndole, vayan a la habitación, por favor, vayan ya. Bueno, fue como todo un caos, muy feo. Y hace dos días uno de mis mejores amigos me había regalado una caja de herramientas, porque yo no tengo una sola herramienta. Y le digo, mamá, andá a buscar el destornillador y clavemos la puerta como sea, porque no cerraba. La chapa quedó para arriba y toda destrozada la madera. ¿Y la seguridad? Yo no cerraba. La seguridad nunca apareció. Ok. Cerramos, la clavamos yo a todo esto con el gas, porque no sabía si aparecía un tipo y nos hacían una entradera y que te ayude Dios. Lo único que me consolaba es que había avisado a los grupos. Sí. Entonces, acomodamos la cerradura y yo le digo, vos quédate acá, agarrá un cuchillo y lo que sea, por favor, lo hace lo que sea. Cintia, ¿y en el WhatsApp alguno de los vecinos te contestó algo? ¿En ese momento alguno de los vecinos te dijo algo? Estaban diciendo, dale, dale, ¿por qué no van? Dale, ¿por qué no van? ¿Entendés? Sí. Porque yo decía, no vino nadie, no viene nadie. Entonces salgo y ahí tengo un portón aledaño en donde escucho, los escucho, primero reviso los laterales, los escucho que dicen, vamos a seguir pateando, guacho, vamos a seguir pateando. Sí. Entonces yo sabía, y por eso es la razón, por la que yo voy ahí, a ese terreno donde ellos estaban, ¿entendés? Ah. Que ahí fue cuando vos entraste, porque la señora dijo que vos entraste por atrás. Claro, porque había una fiesta. Claro. No, 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 no entré por atrás, ¿eh? No, 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 no entré por atrás, porque aparte la cámara de seguridad de mi casa figuraría y las pongo a disposición y yo no entré por atrás. O sea, a esas personas, sin que creés que son las mismas. No las veo. Ah, escuchás nada más. Las escucho. Ok. Yo las escucho. Es un lugar muy oscuro de la casa. Si bien había una fiesta, yo jamás me hubiese imaginado que alguien de la fiesta sale a patear. Yo para mí no reaccioné el hecho, para mí eran chorros, yo salí a buscar los chorros. ¿Me entendés? Sí. Claro, sí. Entonces los escucho y ahí voy y me pego el arbusto. Y había una fila de autos, porque fue una fiesta para 100 personas, había una fila de autos inmensa. Entonces voy caminando entre los autos y el arbusto, porque yo los iba siguiendo. Retrocedían, iban y le iban contando a otras personas lo que habían hecho. Hasta que en un momento la guardia sigue sin aparecer. A las 0.11 mandan un mensaje diciendo, ahí enviamos un móvil. Nunca apareció un móvil. Sigo caminando con ellos porque yo esperaba que ellos aparecieran, porque yo no puedo entrar a una fiesta diciendo, acá hay tipos que patearon mi puerta, ¿qué prueba tengo? Y ellos para dónde iban en ese momento. ¿Cómo adentro a la casa? Y ellos para dónde caminaban. Iban por el... Para la puerta... La casa tiene una L. Sí. Todo este recorrido yo lo hago así y llegaron a lo que es la L, donde está la salida de la casa, la principal, no la secundaria que es esta. El terreno es muy grande el de ellos. Sí. Y la fiesta estaba ubicada como en el vértice del terreno. Yo no veía para adentro, ella se dedica a algo de jardinería, tiene muchas plantas, vivero, no sé qué es la cuestión, pero tiene mucho, mucha, mucha planta, no sé de para adentro, ni de adentro para afuera. ¿Por qué adentro, Cintia? Porque ella me dijo que la fiesta era adentro de la casa. En el jardín. En el parque se escuchaba música. Claro, pero me dijo que la fiesta era adentro. Yo no sé si era adentro o afuera, no sé. No, no sé, en el parque se escuchaba música. Bueno, pero para que termine el relato, entonces yo me quedo donde estaban ellos y escucho que dicen, a todo esto la guardia sin aparecer, dicen, la puerta estaba, supongo yo, abierta porque salieron con mucha facilidad. Yo estaba escondida atrás de un arbusto en lo que es el retiro de la casa, que hay un retiro que es comunitario, donde hasta el mismo barrio tiene que, podar, y una parte donde podás vos. Yo tengo un retiro comunitario y un retiro de propiedad. Estoy escondida atrás de los autos y el arbusto y escucho que le dicen, dale, dale, vamos a reventarle y vamos a darlo con todo, pero reventala, no seas cagón, hacelo mierda. Iban a volver a patear de la puerta. En cuclillas. Estaban volviendo y de hecho salen. Y cuando yo los veo salir, yo en un microsegundo tuve que pensar qué hago. La guardia no había llegado. Dios, qué hago, le pego, no le pego, y no sabía quiénes eran ni qué me iban a contar del otro lado. Yo todo esto no los veo. ¿Y vos no puedo creer la valentía de haberlo seguido, Cintia, porque seguirlo, claro, es un peligro. Es que yo estaba desesperada. Ahora sí, lo que no entiendo... Es que yo estaba desencajada. Es que yo estaba...